Fisura del casco conteneda. Represurización de zonas afectadas completada. ¿Qué sabemos de Argent Moon? Puesto de investigación, Oni. Desapareció hace 19 meses. La semana pasada los King Gear lo encontraron y lo vendieron a la gente de Jolmedama. Eliminamos el Covenant y devolvemos el puesto a Oni. La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central. Hay que eliminar a los enemigos por el camino y desactivar la gravedad y el soporte vital. El centro de datos está delante. Ahí podemos descargar los planos de Argent Moon. Parece que diseñaban una nueva nave de ocultación. Perdieron años de I más D con este puesto. Id al centro de datos, equipo azul. Hostil avistado. ¡Inútil! ¡El demonio! ¡Eso es mucha pasta! ¡Disparo! ¡Eso es, jefe! ¡Eso es, jefe! El centro de datos está ahí delante, vamos. Centro de datos. Tenemos un kit completo de claves para el puesto. Deberíamos poder descargar los planos de Arjenmund y encontrar un camino al control central. Clave de seguridad aceptada. Hemos accedido a los datos. Conseguid los datos y el mapa de población. El camino al control central debería ir directo por el muelle de montaje. Aún hay brawler en los muelles del hangar. Nadie de Oni salió vivo de aquí, ¿verdad? No. Vamos. Un ascensor. El control central está justo pasado el muelle. Está todo destrozado. Estarán desmontando esa nave experimental por las piezas. Eliminadores. Se llevan todos los suministros que encuentran. La guerra del Covenant contra el Inquisidor no debe de ir bien. Yul Medama es muchas cosas. Pero no un profeta. La ruta más directa al hangar es por el muro de delante. Atravesémoslo. Contacto. ¡Suscríbete! 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 Un hermano ha caído en espío ¡Sancrificad a los débiles! ¡Los fuertes resistirán! ¡Suscríbete! Zona despejada Aquí hay un Hidra ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha caído! ¡Ya no más! ¡Malos cocines! ¡Muy bien! ¡El gran me hace polvo a los escudos! ¡Ya me da la culpa! ¡No es útil! ¡Tengo objetivos visualando cerca de esa consola! ¡Muy bien! ¡Franqueadlo! ¡Están flanqueando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lo ha tratado! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Cualquiera! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No queda ni uno vivo! ¡Vamos hacia el control central! El control central está tras esas puertas. ¡Hancer! Equipo azul, informado. Sierra 117, equipo azul, informado. Sierra 117, me recibe alguien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Jefe El dominio está abierto Meridian es el siguiente Cortana John La reclamación va a empezar Jefe ¿Qué pasa? Está en Meridian ¿Quién? Cortana No es posible Dijiste que se había ido La vi morir Tenemos una misión en la que concentrarnos Luego hablamos de eso Luces Frederick Pon rumbo al control central Sacando planos Hay un ascensor que podemos usar Pero el acceso está a cuatro niveles más abajo Marca un trayecto Hostil avistado Objetivo abatido Un gran menos Uno muerto Uno muerto ¿No? Uno muerto ¡Suscríbete! ¡Sí! Esta zona está despejada. Jefe, ¿qué te dijo Cortana? No lo suficiente. Algo sobre Meridian. Meridian está aislada. Si está activa, ¿qué hace tan lejos de la frontera? ¡Viene una granada! ¡Suscríbete! Hunter, nos sigue en el paso. ¡Suscríbete! 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 ¡Por la gloria del Evo! ¡Silos con la espada de energía! ¡Suéltalo a tuyo! Nivel 3 alcanzado. Uno más y llegaremos al ascensor del control central. Red de batalla, Covenant encendida. Nave saliendo del desdiespacio. Nos superan, jefe. Unos cuantos miles a uno. Rendir Arjen Moon no es su opción. Ni luchar contra la mitad del Covenant cara a cara. Pues olvidadlo de ir al control central. El plan pasa a ser de negar recursos. Vamos a destruir Arjen Moon. El reactor de la nave está cerca. ¿Mismo plan que con Perpetual Devotion? Sobrecargamos el reactor y evacuamos. La nave explota y destruye cualquiera cercana. El reactor está bajo el laboratorio de delante. Podemos usar los conductos de aire para movernos, marcando el panel de acceso. Autorización verde 5 aceptada. Las comunicaciones del Covenant hablan de Yulem Dama. Los recién llegados dicen que ha muerto. Alguien le cortó la cabeza a los Covenant. Bravo. Son fuertes pero lentos. Usad el equipo del laboratorio para manteneros por encima y fuera de su alcance. Armas fuera. Equipo, apreza enemigo. En marcha. No puedo moverme. En pie, linda. Ani blanco. Equipo azul. Hunter abatidos. El núcleo del reactor está abajo. Vamos. Resultados observados del compuesto asteroidea 472A. Casi tenemos ya un candidato. Morbidez suficiente. LD50 adecuado. Sin embargo, debemos acortar su periodo de desintegración. Los planos muestran un camino al reactor por abajo. Sistema de ventilación desactivado. La sala del reactor está justo delante. Podemos encender esta mecha. No quedará nada para el Covenant. De acuerdo. Vamos. Vamos. Los controles del reactor están al otro lado. Eliminad a las fuerzas del Covenant y llegad a los controles. Los controles del reactor están al otro lado. Los controles delễnimos. Los controles están al otro lado. Los controles están al Patron. Quiero proximitarios también al Mahional. Los controles están al otro lado. El continuación de las fuerzas del café es unicentráfico. Es unikkeligo se suelen. Nosotros estamos acá. Los controles están alían as surgestando. Las 64 vivientes blancas. El primer dovues a morir. Los controles están alzuntos de las targets contra el otro lado. El experto está absolute su媽. Los controles están al調idity. Echadme una mano Detengo Ya estoy Aún veo enemigos, eliminadlos para que podamos iniciar la sobrecarga Voy a cobertura Cobertura Zona despejada, iniciad sobrecarga Protección del reactor desactivada, fallo infinente Ya, reactor sobrecargando, id al muelle del hangar ¿Contención? El puesto va a intentar refrigerar el reactor La UNSC tendrá un protocolo de seguridad mejor que el Covenant Podemos detenerlo Subid al reactor ¿Que subamos al reactor? Si se mueve, vamos con él Cámara de refrigeración preparada Alejaos del muelle de despliegue Los sistemas de seguridad están ajustados para enfriar el reactor Todo el plan depende de que el refrigerante no llegue a funcionar Es una pena perder a Argent Moon Pero me gustaría ver la cara de los Covenant cuando entre en Supernova ¿Cómo lo detendremos? Hay puestos a ambos lados de la cámara de refrigeración Son nuestro objetivo Pida a los puestos de control Desactivad el sistema de refrigeración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esas tuberías de refrigeración siguen tapadas. Busca el modo de abrirlas. Controles de anulación. Atención. Personas de seguridad abiertas. Anulación activada. Atención. Personas de sistemas de refrigeración expuestas al exterior. Bien. Las entrañas de la refrigeración están expuestas. Eliminad los objetivos, equipo azul. Conseguid Banshee. Será más fácil acertar a las tuberías desde el aire. Han alertado a la armada de nuestra presencia. Lleguen refuerzos. Envían Phantom. Eliminad los objetivos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eliminada ese blanco! ¡Bloqueo del sistema! ¡Necesito ayuda! ¡Refuerzos del Covenant en camino! ¡Ya estoy! ¡Células de combustible al 75%! ¡Ven! 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 ¡Enemigo! ¡En la vida! ¡Ya está atacando! ¡Ya está atacando! ¡No se puede! ¡Nos vemos! ¡Devuelve el fuego! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Fuego de nuevo! ¡Sinema potencial es apagado! ¡Se aconseja a evacuar inmediatamente! ¡No se puede! ¡Qué han hecho! ¡Listo el gran! ¡Si muera! ¡Fuga! ¡Aquí hay un humano! Células de combustible al 100%. Lanzamiento preparado. Brawler listo. A bordo, equipo azul. Despejado. Tiempo, linda. 89 segundos. Sierra 117 a Infinity. Arjen Moon destruido. Reasignando el equipo azul. Destino Meridian. Contacto potencial con Cortana. Negativo 117. Preparan otro equipo para ocuparse de ella. ¡Qué narices! Regresada a Infinity enseguida. Negativo. No me gusta. Sean quienes sean, lleguemos a Meridian antes que ellos. Kelly, no. No tienes que hacerlo solo, jefe. No van a llevarnos a todos a juicio, ¿verdad? No, no. ¡Suscríbete al canal! No sirve más, Capitán. Es un peligro. Tiene acceso al dominio Forerunner, una red que se expande. Cortana vive. Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre. ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él. ¿Cómo? No. No debe hablar con ella. Ha ido a buscarla. ¿Le has dejado? ¿Cómo es que...? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer. Hace lo que quiere. Hasta las 0631, cuando se le declaró ausente sin permiso. Esto no es por el jefe maestro. John no está equipado emocionalmente para lidiar con ella. ¡Ey! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor. Como todos los demás. Tú creaste a Cortana, Doc. Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones. Roland. ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? Porque se negó a morir cuando debía hacerlo. ¿Esto te parece bien? No es cualquier objetivo. Todos los objetivos son iguales, Buck. Ya. Para ti puede. Me encanta ser un SCD. Solo juntar y disparar. Nada de zonas grises. ¿Cómo se supone que vamos a traernos? ¿Educadamente? No. ¿Qué coño? Control de armadura. Cortocircuita sus trajes. Todos los esparta. Todos los soldados cuando se enteren. ¿Nos van a odiar? Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él. ¿Qué coño? No, no.